Hola a todos, soy André Rueda y hoy vamos a hacer un menú especial. Tengo aquí a Mao, que es una de las personas que más me ha enseñado en la vida a cocinar y el amor por la buena mesa. Bueno, Mahito, entonces, ¿hoy qué tenemos y qué tenemos acá en esta olla? Hoy vamos a hacer una yambalaya, que es un plato típico de la región de New Orleans con especies cajún, que son bastante hot. En el perón tenemos ajo, manteca de cerdo, pimentón y cebolla. Entonces, digamos, ¿qué estamos esperando ahí? No, ya que se nos sufría bien la parte vegetal del plato. Y vamos a empezar con el tema del cerdo, que es lo que más sabor nos aporta a este plato. Entonces, tenemos un chorizo crudo de cerdo. Una salchicha, que también es parte del típico de este plato. Déjenlo saltear bien, 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 para que toda esa grasa se quede en el fondo del sartén. Listo, Mahito, ¿y ahora qué tenemos acá? Tenemos pesuga de pollo en cubos. ¿Y qué le puso el sasón? Le puso un poquito de ajo en polvo y pimienta negra. Vamos a mezclarlo con el chorizo, la salchicha, ya un poquito de salami o peperoni. Ok. Y las vegetales, que son el pimentón, la cebolla y el ajo. Y una pinta, un pollo A. Han pasado más o menos como unos 20 minutos y ahora vamos a empezar a agregar las especias cajún. Este mixte de especies está compuesto de sal, páprica, tiene pimienta negra, tiene pimienta de cayenne, orégano seco, cebolla en polvo y ajo en polvo. Entonces vamos a agregarlo, ¿sí? Toca ir probando para saber que no se nos vaya la mano en picante. Ok. Entonces esta especia pues lo que tiene cayenne es elevado en picante, picante, exactamente. En este paso también le agregamos un tomate molido. Yo uso tomate en lata y los licúo y le pongo ese tomate. Hay un tip. Cada vez que ustedes agreguen las especias, déjenlas cocinar un poquito. Las especias se van a activar con el calor y lo que van a hacer es soltar más sabor y al mismo tiempo van a soltar más aromas. Entonces siempre déjenos cocinar un poquitico antes de empezar a agregar los líquidos. Tomate. Y vamos a mezclar. Vamos a probar las especias, a ver cómo está. A ver si está picante o no. Si está picante o no, entonces hágame el favor. Vamos a ir a ver si es el que conoce su... Está buenísimo. A mi gusto le falta un poquitico más de especias. Eso. Esto está listo. Ahí miren, está bien. Y entonces ahí poquito a poquito se han ido drenando todas las grasitas. El chorizo le va a aportar sabor. La idea es empezar por las cosas fuertes para que vayan aportándole sabor al fondo del sartén, ¿no es cierto? Y dejarlo unos minutos para que se integre todo y ya vamos con el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El arroz. ¿El arroz? Digamos que ha ido soltando y ya el tomate se ha cocido un poco como para bajarle una gota a la acidez. Vamos con el arroz. Listo. Antes de agregarlo, ¿cuánto arroz se está poniendo ahí? Estoy poniendo aproximadamente unas 3 mucs para esta cantidad de proteína que tenemos. Hay un secreto con el arroz. Y es antes de agregarle el caldo o el agua para que se cocine el arroz, lo dejamos que se frite un poco con todo lo demás. ¿Ok? Con eso el arroz va a abrir muchísimo mejor, va a quedar mucho más sabroso que si le agregamos de una vez el caldo o el agua para que él se cocine. Listo. Listo. Y ahora, manteniendo un poquito lo que dijo Mao, más o menos calculen 100 gramos de arroz en crudo por persona. Así van a tener suficiente arroz para todos sus comensales. Ya le dejamos unos 5 minutos para que se frite un poquito el arroz y ya enseguida agregamos el caldo. Este caldo es una base de caldo de pollo o caldo de verduras también puede ser. Tiene un poquito de achiote para que le dé color y no tiene nada más. Nada más porque todo el sabor está en esa parte. ¿Y la proporción que vamos a usar de...? La proporción es por un mug de arroz ponemos dos mugs de caldo. Ok, dos a uno. Exactamente. Y vamos con el caldo. Y ahí se revuelve tranquilo. Queda quieto y en un ratito le ponemos otro ingrediente clave de esta receta. Ok, viene otro secreto, entonces pilas. El arroz lo dejamos primero hervir, se abren los ojitos y después, ¿cómo es el proceso? Le dejamos a full temperatura ahorita. Ajá. Cuando ya baje un poquito el nivel del líquido, entonces sí le bajamos al mínimo y lo dejamos un ratito abierto y después lo tapamos al final un poquito solamente para que seque una gotica. Pero la verdad es que nos quede bien caldoso ese arroz. Entonces cuando se abren un poco los ojitos, ahí le bajamos la tendración. Al mínimo. Al mínimo. Y ahí se tapa. Y ahí se tapa. Huele. Huele bueno, Mau. Ya me dio hambre. Ha ido hirviendo, más no se han abierto todavía los ojos del arroz. Y vamos ahora con qué? Vamos con camarón crudo. Clave que el camarón sea crudo porque así aporta muchísimo sabor a este plato. Que no sea preposible. Sin sabor, sin nada. Ya el sabor está acá. Exacto. Ya lo tiene ya todo. Este es el único, digamos, aporte del mar para esta receta. Si yo quisiera ponerle más, ¿podría? O esto es, digamos, como lo típico. Sí, lo típico es más camarón o unos langostinos. Pero casi siempre es el 80% de carne de rezo cerdo y el 20% del mar. Todo está bien caldoso. Porque acá en el fondo, miren, miren la cantidad líquido que tiene. Esto es lo importante. Sí, miren, miren, miren todo el caldo que hay acá. Ya le bajamos la temperatura. Está un poco caliente, pero... ¿Ha pasado qué? ¿Como una hora, más o menos? Más o menos, sí. Una hora estuvo a fuego bajo. Y ahora con qué lo vamos a terminar. Con un poco de perejil, picada. Perejil picado. Y se acabó. Esta vaina no se imaginaba lo que huele. ¡Mamadito! ¡Buen provecho! ¡Ja, ja, ja!